Así empieza este programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde el paseo de los universitarios mientras transitamos el último fin de semana del mes de julio. Lo hacemos con saludos especiales para dos mellicitos recién nacidos, el pasado 23 y que se llaman Aquiles Miguel y Genaro Miguel. Saludamos a sus papis, la licenciada Graciela Bernardes y a su esposo Miguel Zeynandi. Les deseamos muchísimas felicidades. También el señor Martín Jiménez ha dejado un saludo muy emocionado para el doctor Manuel Tono González al cumplirse un aniversario más de su fallecimiento. Así empieza este programa de Simplemente Corrientes y lo hacemos dialogando con el flamante director del Instituto de Cultura de Corrientes, el arquitecto Gabriel Romero. Muy contentos por el cierre de la temporada infantil. Todas estas dos semanas de vacaciones hubieron propuestas más que interesantes para los jóvenes, propuestas regionales y que vinieron de Buenos Aires. Y un cierre, como nos gusta, abierto a la comunidad en las escalinatas del teatro que creo que se convirtió en un escenario por donde durante este año pasaron la sinfónica, la orquesta folclórica y bueno, ahora era el turno de los chicos con el circo CUL y también con una breve representación del grupo Dionisio Soler. Los chicos estaban felices y nosotros muy contentos de que podamos hacer una propuesta de este tipo allí en las escalinatas del Vera. Y sobre todo algo muy lindo de entrada libre y gratuita, todo el mundo puede acceder a la cultura. Exactamente, esa es la idea. Nosotros estamos en un proceso de abrir el teatro, abrir las puertas del teatro a la comunidad, que la gente se conozca, sabe, sepa que puede acercarse, que no es necesario tener ni una ropa especial, ni un evento, no es un evento de gala. La intención es que tengamos propuestas muy variadas y también abrir las puertas y poder hacer actividades al aire libre. El gobierno de la provincia tiene una política clara en ese sentido y creo que bueno, allí en estas acciones se ven la gente como le gusta participar de las actividades culturales, participa, lleva a sus hijos y se disfruta sobre todo una tarde como la que el sábado la pasamos allí en el Teatro Vera. Mientras la teleudiencia disfruta de estas imágenes, hablemos del chamamé de invierno que ya se viene en algunos días nada más. Por segundo año consecutivo estamos organizando el chamamé Festival de Invierno, que es una propuesta alternativa a la gran fiesta del mes de enero. La pensamos siempre hacer en el Teatro Vera, con la posibilidad de presentar propuestas que sean de concierto, que sea una propuesta diferente a la del anfiteatro. El gobierno viene trabajando claramente en la difusión del chamamé, de nuestros artistas, y es una manera de mostrar la provincia al país y al mundo. Así que bueno, el chamamé Festival de Invierno es una propuesta que encaja en ese esquema de difusión y que este año va a tener artistas muy importantes, locales, regionales y nacionales, como Oscar Alén, que va a estar invitado, Juanjo Domínguez, pero también hay un homenaje a Pocho Roch, a Salvador Miqueri, y una serie de propuestas renovadoras, como la de Willy Sussard, que es correntino, pero que vive en Paraguay, Juanchi Cabrera. La verdad que va a ser una fiesta realmente interesante, así que estamos más que contentos. Además, existe la posibilidad que podamos difundir a todo el país a través de un especial del programa Sin Estribos de TN, así que bueno, más que contentos de poder mostrar al país el trabajo que se hace desde Corrientes.